¡Hola, hola amiguitos! Hoy nos acompañan mis ratoncitos favoritos, Mickey y Minnie Mouse. Vamos a dibujarlos de una forma muy especial. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Primero vamos a dibujar la carita de Minnie Mouse. Esta ratoncita es súper presumida. ¡Qué lazo más bonito le hemos hecho! Vamos ahora con su ojito. Y una pequeña boquita. Rellenamos su nariz. Y seguimos dibujando al ratoncito Mickey. Vaya, vaya. Parece que se están dando un besito. ¡Cuánto amor para nuestros ratoncitos! Vamos a dibujar tres corazoncitos. Unos últimos detalles y listo. Es el turno de repasar nuestro dibujo. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. Es muy sencillo. Solo tenéis que seguir las líneas del dibujo. Y también lo podéis rellenar con un lápiz. No tenéis por qué usar un rotulador. Eso ya como más os guste a vosotros. Por último, rellenamos los tres corazones. ¡Estupendo! Ya tenemos a Mickey y a Minnie preparados para celebrar el Día Internacional del Beso. Vamos ahora a colorearlos con ceras y témperas de colores. ¡Yupi! Empezamos con una cera de color carne clarito y pintamos la carita de Mickey Mouse. También podéis colorearlo todo con rotuladores. Vamos ahora a dibujarle un pequeño mofletito con una cera de color rojo. Y seguimos coloreando a Minnie Mouse, también con esta cera. Los dos tienen la piel del mismo color. Poquito a poco rellenamos todo. Y le hacemos también un bonito mofletito, al igual que a Mickey. Vamos a maquillarle un poco el ojo con una cera de color malva. ¡Estupendo! A por el lazo de Minnie, de color rosa. Pero un momento, voy a dibujarle lunares. Así su lacito quedará mucho mejor. ¡Qué bonito! A colorearlo con un rosita y un violeta. Con el violeta pintamos los lunares. Y con el rosita, el resto del lazo. Así queda súper combinado. Seguro que a Minnie le súper encanta. ¡Ya hemos terminado con el violeta! ¡Vamos a por el rosita! ¡Qué personaje de Mickey Mouse os gusta más! Yo creo que me quedo con el pato Donald. Es uno de mis favoritos. ¡Es tan simpático! ¡Genial! Vamos ahora a colorear las orejotas. ¡De color negro! Primero pintamos la de Minnie Mouse y luego seguimos con la de Mickey. Si tenéis que elegir entre Minnie o Daisy, ¿con cuál os quedáis? Difícil elección, ¿eh? Mickey y Minnie Mouse se quieren un montón. Son muy buenos amigos. Y los amigos tienen que darse mucho amor. Vamos ahora por los corazones. Empezamos con el primero. Con una témpera seca de color rojo. El corazón del centro. ¡Estupendo! Seguimos ahora con una témpera seca de color amarillo para pintar el segundo corazón. Podéis combinar otros colores. Eso como más os guste. Venga, a por el último. Lo voy a pintar de color azul. ¡Qué corazones más coloridos! ¡Qué bien! Ya tenemos nuestro dibujo listo. Mickey y Minnie Mouse dándose un besito. Espero que os haya súper encantado. ¡Yupi! Mañana es el día del beso. Por eso hoy en Asubio Kids vamos a hacer un dibujo con mucho amor. Mirad cuántos corazones hemos dibujado. Y ahora estoy haciendo un gatito kawaii por aquí. ¡Es muy pequeñito! ¡Hala! Y le está dando un besito a otro gatito. Y así celebramos el día del beso. Vamos ahora a dibujarle manchitas al segundo gatito. Muy bien, es el turno de repasar nuestro dibujo con este rotulador más gordito. Creamos un trazo alrededor y rellenamos. Es súper fácil. Y como podéis ver, así resalta mucho, mucho más. Queda muy profesional. ¡Ajá! Bien, llegó el turno de colorear nuestro dibujo hecho con mucho, mucho amor. Y lo vamos a hacer con rotuladores de colores. Empezamos con los corazones. Y cogemos un rotulador de color rojo. ¡Pintamos primero el corazón que está en el lado izquierdo! Y ahora el que está en el lado derecho. ¡Dos corazones rojos! ¡Yupi! Vamos ahora a pintar los más pequeñitos. El primero de color verde. El segundo de color naranja. Y el tercero de color azul. Así tenemos corazones con mucho color. Pintamos ahora el gatito que está en el lado derecho. Con un color naranja clarito. Rellenamos todas sus manchitas. ¡Yupi! Y ahora hacemos un sombreado por aquí. Y si os gusta más colorear con ceras, pues también podéis. Lo que más os guste, caracolas. Y ahora pintamos sus labios de color rojo. Y le dibujamos un mofletito. Vamos ahora a colorear el resto de su cuerpo de color amarillo. Recordad que es súper importante darle besitos a la gente que queremos. A nuestros papás, abuelos, amigos... Tenemos que darles mucho amor. Me encanta el color amarillo, sobre todo ahora en primavera, que es el color del sol y las margaritas. Muy bien. Vamos a pintar ahora el segundo gatito. Con este color de color marroncito. Lo dejamos un momento y rellenamos la orejita y las sombras con un gris. Y con el color rojo pintamos también sus labios y un bonito moflete. Vamos a seguir rellenando con el color marrón caracolas. Que no nos quede ningún hueco sin colorear. Estos dos gatitos son muy simpáticos. ¡Qué bien! Hemos terminado de dibujar y colorear nuestro dibujo con muchos corazones y dos gatitos kawaii. ¡Yupi! Espero que os haya gustado.